¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agáralo, agáralo, agáralo! ¡Agáralo, agáralo! ¡Agáralo, agáralo! ¡Ya, suéltalo, suéltalo! ¡Agáralo, agáralo! ¡Agáralo, agáralo, agáralo! ¡Agáralo, 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 agáralo! ¡Ehh! ¡Pone! ¡Vamos a poner el pico para abajo! para que te vayas ponle cambio, tiene cambio verdad? primera la de pinga yo me vende como futbolista ahora que se joda no eso no se va a dañar eso no se daña pero hay que tener como no por aqui muchacho muchacho comienza y voy a seguir cuidado hay que levantar esto si ya estaba ahí casi aquí esta agarrao aqui ya la agarre mira levanta mira yo le estaba agarrando de aqui dale asi como se va para aqui mira si tu tratas de hacerlo para allá anda ahí montate 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 que es lo que es mas nosotros oye eh yo mira dame el numero para mandarte el video 4 sub 4 no no vende montate 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 ¿Oviste? Diablo, ese portal dio como tres, cuatro vueltas. ¿Y tú?